El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Las virtudes teologales. Hemos ya hablado de la fe. Ahora, en esta charla número 3 acerca de la esperanza, profundizamos este tema de la esperanza. Es pregunta 893 del Catecismo Mayor del Papa. Voy un poco a amplificar esto. Entonces hemos dicho que la esperanza es una virtud teologal igual que la fe y la caridad. Y bien, la esperanza puede definirse, dice el Padre Antonio Arroyo Marín, como una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, en la voluntad por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna. Y los medios necesarios para llegar a ella apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. Entonces es una virtud teologal, porque lo mismo que la fe y la caridad tiene por objeto al mismo Dios, que será nuestra bienaventuranza eterna. Está infundida por Dios en la voluntad, ya que su acto propio es cierto movimiento del apetito racional hacia el bien, que es el objeto de la voluntad. Queremos gozar de Dios, por lo cual confiamos con plena certeza. La esperanza tiende con absoluta certeza a su objeto, no porque podamos saber con certeza que alcanzaremos de hecho la visión, la salvación eterna, a menos de una especial revelación de Dios. Sino porque podemos y debemos tener la certeza de que apoyados, apoyados en la omnipotencia auxiliadora de Dios. Y bien, llegaremos si continuamos el camino. Alcancemos que la vida eterna es el objeto material primario de la esperanza. El objeto formal es el mismo Dios en cuanto a la aventuranza objetiva del hombre. Y los medios necesarios para llegar allá, ¿qué son? Es el objeto material secundario, abarca todos los medios necesarios para la salvación, la gracia, los sacramentos, auxilios y aún los mismos bienes naturales en cuanto pueden sernos útiles para conseguirlo. Tenemos que apoyarnos en el auxilio omnipotente de Dios. Este es el objeto formal, o sea, el motivo de la esperanza cristiana, la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, la esperanza, una virtud sobrenatural por la cual, fundados en las promesas de Cristo, confiamos alcanzar el cielo y los medios necesarios para obtenerlos. Ya hemos dicho, estos medios son la gracia, las buenas obras, la perseverancia final. La gracia nos permite efectuar obras meritorias con estos merecimientos y, digamos, a la gloria viviendo en gracia. Y de Dios alcanzamos también la gracia de la perseverancia, que es la gracia que tenemos que pedir cada día, la de la perseverancia final. Hemos ya explicado que el fundamento de la esperanza es doble. Se funda principalmente en las perfecciones de Dios, en su bondad y poder infinitos, y en su fidelidad y sus promesas. Así Dios ha prometido el cielo a los que guardan sus mandamientos. Ayuda para poderlos guardar a quien se lo pide. Entonces, Dios promete al cielo el que guarda los mandamientos y también promete ayuda al que pide. Entonces, de ahí la importancia de pedir, pedir y recibiréis. De ahí la importancia de la oración de cada día. La oración, por ejemplo, del Padre Nuestro, de la Ave María, el que reza se salva, el que no reza no se salva. Porque todas las gracias, ayudas, luces, protecciones que recibimos, los recibimos porque pedimos. Entonces, de ahí la importancia de rezar cada día. Dichosa mil veces la familia que reza. Esta esperanza, dijimos, se funda en los méritos infinitos de Cristo, que alcanzó precisamente para nosotros, y también la intercesión de María y de los santos que son ayudantes de Cristo, podemos decir. Los pecados contra la esperanza, ya lo hemos dicho en parte, se peca contra la esperanza por presunción o exceso de esperanza y por desesperación o falta de esperanza. También se peca por desconfianza. Pecan por presunción los que esperan salvarse por sus propias fuerzas, sin el socorro de la gracia. Esos son los pelagianos. Pelagio era un monje muy hipócrito en los años 410. Bien, decía que se puede salvarse sin el socorro de la gracia, por sus propias fuerzas, y esto es falso. San Agustín tuvo que luchar mucho contra esta herejía. Y hoy estamos en esto. La gente quiere llegar al cielo, pero sin los sacramentos, sin la gracia, sin nada. Estamos viendo el mundo pelagiano, que no tiene cuenta, de cierto modo, del pecado original. Entonces, los que esperan salvarse por sus propias fuerzas, sin el socorro de la gracia, pecan por presunción. Los que esperan salvarse por la pura fe, sin hacer buenas obras, los protestantes creen en Cristo y están salvos. Aleluya, dicen, es falso. Los condenados del juicio final, en el capítulo 25 de San Mateo, son los que no han hecho buenas obras. Váyanse malditos del fuego eterno, porque tuve hambre y sed, no me habían de comer y beber, no me han visitado enfermo o preso. Entonces, los que esperan salvarse por la pura fe, de hecho es fe humana, inventada por ellos. Cristo dijo que no come mi cuerpo, no come mi sangre, no tiene vida eterna. Ellos no tienen sacerdos, ellos no tienen misa, no tienen tampoco el cuerpo de Cristo. También pecan los que viven en el pecado, aplazando la conversión por el momento, hasta el momento de la muerte. Después, después te convertirás, dice el diablo. Es mentiroso, no hacerle caso. Pecan los que pecan con la esperanza, los que pecan más libremente, porque Dios es bueno. A Dios perdona, Dios es misericordioso. Entonces, seguimos pecando, dicen. No, Señor, no sabes ni el día ni la hora. Además, los santos dicen que Dios perdona a cada uno tantos pecados. A uno perdona diez, a otro mil, a otro doscientos, a otro tres, a otro ni uno. Los ángeles, por ejemplo, hicieron un solo pecado de orgullo y fue el prestador del infierno. Entonces, los que pecan más libremente, porque Dios es bueno, es una mentira del diablo también. Dios es bueno, pero no es tonto. Cuidado. Pecan contra la esperanza los que confiando temerariamente en sus fuerzas, se exponen a ocasiones de pecar. Los que temerariamente se exponen a ocasiones de pecar, pecan. La presunción es un exceso de esperanza, por ser una confianza sin fundamento y en este sentido excesiva y falsa. La presunción es pecado grave, por ser un abuso de la misericordia divina y es un desprecio de su justicia. La Sagrada Escritura la condena con severas palabras. No digas la misericordia de Dios es grande. Él me perdonará mis pecados, muchos pecados, porque tan listo como su misericordia está su ira. Y con esta tiene los ojos fijos en el pecador. Eclesiástico 5, 6. Entonces, cuidado, no diga que Dios es misericordio o sigo pecando. Es falso. Dios perdona al que pide misericordia, no el que sigue, el que sigue pecando. Cuidado. Entonces, se peca también por desesperación. La desesperación costa en juzgar que a Dios no nos perdonará los pecados, ni nos dará la gracia y medios necesarios para salvarnos. La desesperación es pecado gravísimo, porque es la negación de la fidelidad de Dios a sus premisas y de su infinita misericordia. También es muy peligroso, peligrosa la desesperación, porque lleva fácilmente a todo exceso, aún al suicidio. Son muchos y muy expresivos los textos de la Sagrada Escritura que nos exhortan a la confianza en Dios, a pesar de nuestros pecados. Te acercamos a algunos. Dios disimula los pecados de los hombres, aguardando su penitencia. Sabiduría 11.24 Purificaos, cesá de obrar mal, y aunque vuestros pecados os hayan tenido como la grana, quedarás blanco como la nieve. Isaías 1.18 Y Dios dice por boca de Ezequiel, No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33.11 Si volvemos a los ojos del Evangelio, toda la vida de Cristo es una exhortación a la confianza en la infinita misericordia de Dios. Él mismo nos declara, No he venido en busca de los justos sino de los pecadores. San Mateo 9.13 No necesitan médicos los que están alentados, sino los que están enfermos. San Mateo 9.12 El que se siente tentado a la desesperación debe de considerar que la misericordia de Dios es infinita y que nunca despreciará al corazón contrito y humillado. Es sí, con tal que se arrepienta. También que María Santísima desinfluye a los pecadores. Les obtiene el perdón cuando acude a ella con humilde confianza. Los extremos se dan la mano. Es muy fácil que una atrevida presunción reemplace la desesperación. Por lo mismo que hemos confiado tan tempranamente, luego desesperamos. Hay que advertir también que muchas veces la desesperación es tentación directa del demonio para deselantarnos en el bien y perdernos como impuso Judas a suicidarse. En todo caso, hemos de recurrir a la oración humilde y confiada y al consejo de un prudente confesor o director de conciencia. Se peca contra la esperanza y la desconfianza. Se peca también contra la esperanza ya por la desconfianza ya por no desear los bienes eternos. Peca por desconfianza quien, sin perder por completo la esperanza en Dios, no confía suficientemente en su misericordia y fidelidad. Nuestra desconfianza ofende mucho a Dios porque equivale a poner en duda sus divinos atributos. Perjudica nuestra alma porque Dios no concede sus favores sino a quien se los pide con plena confianza. Si algún de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios y le será concedida, pero pídala con fe, sin sombra de desconfianza, porque quien pide dudando es como las olas fluctuantes del mar, tal hombre no espera de Dios poco ni mucho, Santiago Apóstol dice esto, 1, 8. Cuando la desconfianza tiene por causa no el que dudamos de la misericordia de Dios, sino el que nuestra mucha miseria y pecados nos hagan indignos de ella, tiene cierta justificación, pero si ese temor es excesivo y no encuentra contrapeso en la infinita misión de Dios, lleva necesariamente al pecado de desconfianza. Así que los hermanos nadie merece en sí el cielo ni el perdón, pero Dios es misericordioso. Diga, vengan a mí todos que andáis mal. Esperanza y temor. La esperanza no excluye un saludable temor, sino que lo exige. La Escritura nos recomienda al mismo tiempo la esperanza y el temor, el que piense estar firme, vea que no caiga y también obrad vuestra salvación con temor y temblor. Dice San Pablo 1 Corintios 10-12 Filipenses 2-12 La razón es que aunque la esperanza es absolutamente cierta por parte de Dios, que no puede faltar a sus promesas, no es sino condicionalmente cierta de nuestra parte. Esto es, nos salvaremos siempre que cooperemos a los medios de salvación que Dios nos brinda. Pero a causa de nuestra fragilidad no podemos tener certeza absoluta de nuestra perseverancia. Podemos pues afirmar que Dios quiere que un saludable temor marche al pie de una firme esperanza. El temor se desprende de nuestra fragilidad y la esperanza de la infinita misericordia de Dios. Examinando las proporciones en que pueden juntarse la esperanza y el temor hallamos que esperanza sin temor es presunción, esperanza con temor saludable es esperanza saludable, esperanza con temor exagerado es desconfianza, temor sin esperanza es desesperación, a pesar de nuestra mucha miseria debemos confiar en Dios, recurrir a la oración y luchar contra nuestros defectos. Recordemos que Dios es misericordioso precisamente porque nosotros somos miserables ya que la misericordia no puede existir sino donde haya miseria que socorrer. Digámosle con Santo Agustín mi único mérito es tu misericordia Señor. Otro pecado contra la esperanza desapego del cielo pecan por no desear los bienes eternos los que de tal modo se apegan a la tierra que no desean la bienaventuranza. Tanto la desconfianza como el despego del cielo son de suyo graves porque envuelven o el desconocimiento de la infinita misericordia de Dios o su desprecio como nuestro último fin. Suelen sin embargo ser leves por falta de plena advertencia. La esperanza y el deseo del cielo son indispensables pues como dice un padre de la iglesia sin esperanza de recompensa no se abrazan grandes trabajos. sin esperanza de recompensa no se abrazan grandes trabajos. ¿Por qué hubo tantos mártires y tantos santos y tantos que hicieron tantos esfuerzos? Porque tienen esperanza de alcanzar el cielo. San Pablo a su vez alienta recordándonos que lo que aquí es tribulación momentánea y ligera engendra en nosotros de maravilloso modo un peso eterno de gloria. Lo que sufrimos aquí es nada en comparación de la gloria que nos espera en el cielo. Segunda Corintios 4 17. Resumen queridos hermanos la esperanza dijimos es una virtud sobrenatural que Dios infunda en nuestras almas nos promete apoyándonos en los méritos de Cristo de darnos la vida eterna si continuamos en el camino. Entonces la esperanza es una virtud sobrenatural por la cual fundados en los méritos y promesas de Cristo confiamos en alcanzar el cielo y los medios necesarios para obtenerlos. Estos medios dijimos son la gracia que hicimos mediante los santos sacramentos principalmente las buenas obras y la perseverancia final. La gracia nos permite efectuar obras meritorias y con estas merecemos la gloria alcanzamos de Dios la perseverancia. Entonces nunca desesperar nunca caer en la trampa del demonio sean lo que sean los pecados que hemos hecho y ven a currir a Dios nuestro Señor por la intercesión también de la Virgen Santísima que tiene grande poder sobre el corazón de su hijo debido a que Cristo hizo el primer milagro porque María lo pidió. Hemos dicho que hay varios pecados contra la esperanza pecado de presunción pecado de desesperación pecado de desconfianza bien acudamos a Dios nuestro Señor y alejémonos alejémonos del de todo lo que es pecado y ocasión de pecado en la charla siguiente veremos veremos algo interesante cómo crecer en la esperanza cómo hacer crecer la esperanza en nuestras almas que Dios los bendiga de todos los santos que están en el cielo que tuvieron tanta confianza y esperanza en Dios nuestro Señor nos alcanzan a aumentar la esperanza en nuestras almas amén amén